... ...es el ir y venir de los helicópteros... ...trabajan a destajo para contener las llamas... ...después de una noche muy complicada. En total, más de 500 hectáreas quemadas... ...y el fuego sigue avanzando sin control... ...el peor enemigo, el viento. La fuerte tramontana que sopla en la zona... ...dificulta las tareas de extinción... ...rachas de 100 kilómetros por hora... ...combinadas con una sequía crónica... ...alimentan los focos secundarios. La prioridad es evitar el avance... ...hacia las urbanizaciones. El objetivo de hoy es fundamentalmente... ...anclar el flanco derecho del incendio... ...que es el que podría generar... ...un perímetro mucho más alto. Por Bou, Colera y Llanza siguen confinados... ...algunos vecinos se han quedado sin electricidad... ...y la principal carretera que enlaza la comarca... ...está cortada... ...lo que ha dejado a muchos turistas incomunicados... ...270 personas han tenido que pasar la noche... ...en pabellones municipales. ...y con un poco de suerte... ...este es el aspecto de algunos embalses... ...en nuestro país, en Cantabria... ...o en Castilla-La Mancha... ...el agua está dando paso a la tierra seca... ...y agrietada. Y ese nivel sigue bajando... ...estamos 16 puntos por debajo de la media... ...en la última década las reservas rozaban el 58%... ...en estas fechas ahora apenas superan el 42%. ...y hay casos especialmente duros... ...por ejemplo en el norte llama la atención... ...Cantabria es uno de los puntos más lluviosos... ...de nuestro país... ...pues ahora no llegan al 40%... ...lo habitual en estas fechas... ...es que estuviera por encima del 70%. Solo se salva en general la vecina Asturias... ...ahí vemos en torno al 88% de capacidad... ...la situación más complicada la vemos en el sur... ...en Andalucía, las reservas aquí como ven... ...no llegan ni a una cuarta parte de la capacidad total. Agosto siempre ha sido un mes seco en la península... ...pero en los últimos años... ...la primavera también lo ha sido. Llevamos más de dos años de déficit hídrico... ...que se ha ido traduciendo en que los suelos... ...están muy secos... ...los acuíferos, el agua subterránea está muy seca... ...y los embalses ni mucho menos arrancaron la temporada... ...con lo que podían haber tenido. Los embalses están de media al 42%... ...pero si nos fijamos solo en aquellos destinados... ...al regadío y al consumo... ...la situación es más crítica... Están a un 34... ...cinco comunidades han impuesto restricciones de agua... ...Cataluña, Aragón, Galicia, Andalucía y Extremadura. En esta última hay cortes nocturnos de agua... ...y está prohibido lavar vehículos... ...en localidades de Aragón se reparte agua en camiones... ...Galicia mantiene la prohibición de llenar piscinas. Parece que se deja la responsabilidad sobre el ciudadano... ...y al final el porcentaje de consumo de agua... ...por parte de los ciudadanos tampoco es tan grande. Algunos expertos plantean una reflexión sobre el uso que se hace del agua... ...más allá del consumo humano. España es un país de secano... ...ha ido primando, primando, primando... ...el regar, el regar por encima de las posibilidades hídricas. Otros en la gestión de los recursos hídricos. Cuando no tenga agua superficial tirar de la subterránea... ...y lo que hay que hacer es intentar integrarla... ...pero de forma real, o sea, utilizarla al mismo tiempo. Apunta la necesidad de crear una estrategia común... ...que incluya a todos los actores. En más de 160 pueblos de Salamanca y Zamora... ...tienen prohibido usar el agua del grifo... ...pero no es por la sequía, es porque ese agua no es potable... ...por un exceso de plaguicidas en el pantano de la Almendra. Uno de esos pueblos en los que el agua no es potable... ...es este en el que nos encontramos, Monleras. Aquí no pueden utilizar el agua ni para cocinar... ...al haberse detectado un exceso de plaguicidas... ...en concreto metolacloro, en el agua captada... ...para su depuración procedente del embalse de la Almendra. Una situación que sufren los vecinos... ...de la mancomunidad Cabeza de Horno... ...y de la comarca Zamorana de Sayago. Más de 10.000 habitantes están afectados... ...a los que hay que sumar los numerosos visitantes... ...que pasan el verano en la zona. Aquí los depósitos y las garrafas resultan imprescindibles. Hola, me llamo Victoria y soy una mujer trans, bisexual y creyente... ...y voy a la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa. Como Victoria, la Plataforma Arcoiris... ...ha ido recogiendo testimonios de jóvenes de la comunidad LGTBI... ...que vienen a Lisboa. Todos están pidiendo tener más visibilidad entre los católicos. Este centro será casa de acogida para muchos de ellos... ...un espacio abierto para todo el que quiera participar de su programa. Van a hacer debates, mesas redondas con dos teólogas... ...y también habrá momentos para la oración. Es un espacio lo primero para acoger a todos estos jóvenes peregrinos... ...que de algún modo se sienten integrados en esta comunidad LGTBI... ...sea gay, sea trans, cualquiera que quiera hablar... ...de estas cuestiones católicas. Porque muchos se siguen sintiendo al margen de la Iglesia católica... ...a pesar de que el Papa Francisco fue el primero que habló en público del mundo gay. Queremos también que vengan los padres de estos jóvenes. Muchos se sienten todavía más al margen. Son padres católicos que les cuesta, nos dice Ana. Y yo también les pregunto a estos jóvenes... ...qué esperan de la Iglesia en estas jornadas, cuenta David de la organización. El obispo de Lisboa en una entrevista reciente afirmó... ...que ya no importa hacer referencias a la sexualidad de una persona católica. El primero en hablar en público de la homosexualidad fue el Papa Francisco... ...pero la Iglesia católica aún no reconoce derechos al colectivo LGTBI... ...como el matrimonio. Francia ha anunciado que apoya con firmeza, son palabras textuales... ...a la comunidad de países de África Occidental... ...en sus esfuerzos para frenar el golpe de Estado en Níger. Mañana acaba el plazo que esta organización de países vecinos... ...ha dado a la Junta nigeriana para restituir al presidente. Sigue retenido. De lo contrario, amenazan con una intervención militar. Este sábado, Chad, que también pertenece a esa comunidad de Estados... ...ha rechazado participar en cualquier iniciativa armada. Y en Etiopía, un grupo de españoles está atrapado en un hotel... ...tras los enfrentamientos entre las milicias... ...y el ejército de los últimos días. El Ministerio de Asuntos Exteriores confirma a Televisión Española... ...que se trata de alrededor de una veintena... ...y que están en contacto con ellos... ...a través de la Embajada Española en el país. Etiopía está en la lista de países de riesgo... ...a los que se recomienda no viajar. Es Heilongjiang, la provincia más al noreste de China. Las lluvias torrenciales han partido en dos la autovía. Los que han frenado a tiempo ayudan al conductor del coche... ...que se ha precipitado. Es el segundo vehículo siniestrado. Esta región, la última en sufrir los coletazos del tifón Doxuri... ...está considerada el granero de China. Hasta ahora, los residentes de 12 pueblos cercanos al río... ...y en zonas bajas han sido trasladados a lugares seguros... ...dice el secretario del partido. No es el único lugar en el que siguen trabajando... ...los equipos de rescate. En la provincia de Hebei, al sur de Pekín... ...continúan las evacuaciones. Llevan más de un millón de personas. La televisión pública china ensalza la labor... ...de los equipos de socorro en la zona más azotada... ...la ciudad de Chuochou. Pero según otros medios, algunas ONG de rescate chinas... ...han tardado en acceder a la zona. Necesitaban una carta de invitación... ...de la oficina local de emergencias... ...una exigencia reciente del gobierno central. El asunto se ha hecho viral en las redes chinas... ...donde se ha cuestionado la respuesta al desastre... ...como este rescate en helicóptero... ...cuando el nivel de agua en la calle no es alto. Algunos han publicado fotos de expresidentes chinos... ...visitando zonas catastróficas... ...para criticar que Xi Jinping aún no lo haya hecho. Los comentarios críticos y las fotos... ...ya se han censurado en Internet. Después de la tormenta de dudas ante Japón... ...llega la calma ante Suiza... ...en forma de goleada en octavos. Un examen aprobado para Bilda... ...que era un día importante para todos... ...pero sobre todo para la selección. ...que revolucionó el once... ...con hasta cinco cambios en el equipo. Algo que no tardó en notarse. Apenas cuatro minutos... ...y Aitana, el gran nombre propio del encuentro... ...estrenaba el marcador. La alegría se desvaneció... ...tras este grave error en defensa de Laia Codina... ...que suponía el empate de Suiza... ...pero tras el fallo... ...las grandes son las que se levantan... ...y la propia Laia enmendaba el error... ...en el 4-1. Antes llegaría el gol de Alba Redondo... ...y esta barbaridad de Aitana... ...quebrando a dos defensas. Creo que hemos salido muy bien al partido... ...siendo nosotras mismas... ...quitándonos toda la presión... ...y todas las cosas que teníamos en la cabeza... ...todo el pasado. La guinda la puso Jenny Hermoso... ...con el 5-1... ...que clasifica a España... ...para sus primeros cuartos de final en su historia. Estamos con Laia Codina... ...autora de... ...bueno, de dos goles... ...Laia, dos momentos... ...¿cómo has vivido el primero... ...y cómo te has resarcido del segundo? Cuéntame. Pues, no lo sé... ...al final... ...cuando he visto que he entrado he dicho... ...bueno, ya está... ...comienza otro partido desde cero... ...y como en la vida... ...cuando te dan palos... ...te levantas... ...y una solución era meter otro... ...y he dicho... ...hay que meter, hay que meter... ...cuando he visto que tenía la opción... ...digo, esta tiene que ser mía. He decidido parar mi actividad profesional... ...para cuidar mi salud mental... ...así ha anunciado Ricky Rubio... ...el parón temporal de su carrera profesional... ...una pausa necesaria... ...para un jugador que desde bien joven... ...ha tenido que lidiar con mucha presión... ...y superar grandes adversidades... ...como la muerte de su madre... ...Ricky ha hecho público un problema... ...mucho más común de lo que parece... ...su excompañero Kevin Love... ...fue el primero en hablar de salud mental... ...en la NBA... ...otro compañero, en este caso de selección... ...Alex Abrines... ...también ha pasado por ello. ...de cabeza, algún vómitos... ...bueno, bolsas que no parecían... ...nada del otro mundo... ...todo yo creo que se hizo una bola... ...hasta que al final me colapsé. Este paso a un lado... ...es un duro golpe para una selección... ...que ya le ha mostrado todo su cariño... ...con Scariolo o Rudy... ...como principales apoyos.